Para cambiar el nombre de usuario o la URL de tu canal de YouTube en una computadora de escritorio o portátil, haz clic en tu foto de perfil y accede a YouTube Studio. Selecciona Personalización en el menú de la izquierda, y luego selecciona la opción Perfil en la parte superior. Desplázate hacia abajo para actualizar el enlace del canal. En Identificador puedes ver o cambiar la URL del identificador de tu canal de YouTube. Haz clic en Publicar para confirmar el cambio. Puedes pausar el video para leer estos consejos importantes. No olvides hacer clic en el botón Me Gusta y suscribirte a Dosro para obtener más tutoriales útiles.